Continuamos con esta lluvia acá en la ciudad de Cali, precisamente en Siloé, con esta postal de la cordillera occidental totalmente invisibilizada por la neblina, hoy miércoles 29 de mayo de 2024. Así está pues el panorama de la ciudad de Cali en esta parte, con bastante frío, estas nubes cargadas de mucha agua, lo que indica que va a seguir lloviendo en la noche de hoy y en el transcurso de la madrugada de mañana, jueves 30 de mayo de 2024. Así está pues esta montaña mágica de Siloé, hoy miércoles 29 de mayo de 2024, por si lo es Siri TV en YouTube, por si lo es visible en el Facebook, con el cable aéreo de Siloé esperando de forma normal, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal, sigue cayendo agua, pero hasta el momento este informe que estamos dando es la continuación del informe de riesgo del día de hoy. Nuestro gestor ambiental de Torfayos Pinotado dice que a pesar de la cantidad de agua que ha caído y lo constante del agua no se han presentado, ni desbordes quebradas, ni deslizamientos. Así que la situación de orden físico acá en la montaña mágica de Siloé es de total normalidad hasta el momento. Hasta estas horas de la tarde, cuando son las 5 de la tarde, apenas tengamos una información diferente, pues se la daremos a ustedes. No hay ningún problema de orden físico, el cable está operando de forma normal, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal. Inclusive hay gente que sigue quemando en la montaña y en medio de la lluvia, hace ver el humo. Sí lo voy a decir este video en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Hoy, 29 de mayo de 2024. ¡Gracias!